hola amigos de Choco que tal como estan? les saludo su amigo Adriano Rosales Cadillo vamos a ver ahora el curso de php con MySQL y AJAX al momento de culminar el curso que en sí consta de 12 temas si van a ser capaces de crear sistema web dinámico con php el primer tema que vamos a tratar hoy día es el tema de cómo poder descargar e instalar MAMP o sea un servidor local para poder trabajar con php y MySQL si también pueden descargar lo que es el SAM One Server pero en mi caso voy a instalar MAMP que también es para sistemas operativos mac y windows y yo voy a dejar para windows hacer la última versión en sí en esta parte de aquí hacer el último de aquí y como pueden ver como va a salir la última versión lo van a dar en este caso y aquí esperamos un rato de carmen es esta parte de acá me voy a equivocar del link se dirigen aquí escriben solamente MAMP en el navegador y se dirigen a este link de aquí van pro descargar última versión para windows bien una vez entrado a esta página a este link que les dirige exactamente a esta página lo que van a hacer es lo siguiente lo van a dar clic en lo que dice descargar libre hay que esperar hasta que cargue mi internet un poco lento vamos a poner pausa el video hasta que cargue si ya está ya una vez que está aquí lo dan en descargar ahora hay que esperar nada más a que se descargue bien amigos una vez que le hemos dado clic en descargar ahora se está empezando a descargar lo que es el MAMP vamos acá en mostrar todo y como pueden ver aquí se está descargando ya MAMP yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo lo cancelo y me voy a dirigir a mi escritorio esto de aquí viene a ser en este caso el .exe cuando dan el .exe lo van a ejecutar por administrador y van a tener que descargar exactamente una aplicación muy parecida a esta como pueden ver le dan en próxima y va a tener que descargar las aplicaciones si yo lo voy a cerrar si va a empezar a descargar todas las aplicaciones de MAMP si porque puede hacer la instalación y lo voy a decir en este caso no digo si ahora una vez que tengan esto vamos a pasar a la instalación exactamente la voy a ejecutar como administrador en este caso yo tengo la versión anterior va a ser la misma y yo ya lo tengo instalado ya solamente que lo he desinstalado y vamos a volverlo a instalar le dan solamente en next aceptan en este caso la esencia le dan next next como en este caso me sale esta ventanita porque si yo ya lo tengo MAMP en el disco local C voy a decir nada más que si que lo reemplace nada más y vamos a ir next next e instalar si y ahí vamos a hacer la prueba voy a poner pausa el video hasta que se instale bueno como pueden observar ahí está avanzando con la instalación hasta que vaya avanzando para los que quieren en este caso instalar SAM lo mismo en su navegador y si bien SAM y se van a dirigir aquí en esta parte de acá hay que esperar en este caso a que nos dirigen la página de descarga y para descargar la última versión lo dan clic aquí última versión y lo van a dar en descarga hay que esperar en este caso hasta que empiece con la descarga de SAM SAM también es muy usado parece ser para Windows bien en este caso si tienes que esperar un poco más eso depende también de la velocidad de tu internet yo lo voy a cancelar el proceso es la misma como he hecho la instalación de MAMP le van a ejecutar como administrador y luego le van a next next y va a comenzar en este caso con la instalación en este caso estamos ahorita ya con la instalación de MAMP y acaba de finalizar en este caso con la instalación de MAMP bien ahora si le damos en finalizar a la instalación le damos en finalizar y ahora vamos a verificar en este caso en nuestro disco local C no sé y vamos a elegirnos a MAMP si en este caso vamos a elegirnos en HTDox que quiere decir el HTDox en el HTDox es donde vamos a crear los proyectos como pueden ver aquí como mío ya está reinstalado yo ya tengo un proyecto que estoy creando vamos a elegirnos en HTDox Esto no es como patria, esta de caes, estoy equivocando. Bueno, a ver, lo vamos a abrir en este caso mam, me está equivocando en este caso, está bien el .exe, ya, una vez que hemos abierto mam, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, puede ser que sea el caso de ustedes, ¿no?, cuando abran mam, solamente se inicia solamente la patch, pero el MySQL Server no. Entonces, en este caso cuando tienen ese problema, ahí te les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Bueno, pausa un rato el video hasta que aparezca esa parte. Y como pueden ver aquí, no solamente se ha iniciado lo que es Apache, pero no se ha iniciado MySQL Server. ¿Qué es lo que está pasando? Lo van a cerrar en este caso mam, lo cierran, y van a dirigirse lo mismo a la parte de Windows C, mam, y se van a dirigir en la carpeta dp.mysql. En este caso yo ya lo tengo ya configurado, se van a dirigir acá lo que dice iblogfile, en este caso esto de aquí, con esto de acá. Lo van a hacer una copia, primeramente una copia, ¿sí? Yo tengo una copia aquí y una copia aquí. Ese es uno. El siguiente van a eliminar esto. Ese es para aquellos que tengan ese problema. Ahora, van a abrir nuevamente mam. Y vamos a esperar en este caso hasta que se pueda cargar todo, tanto el Apache como el MySQL Server. Ya debe estar funcionando en esta parte. Vamos a poner pausa el video hasta que cargue. Y ahora, en esta parte me dice que yo use el siguiente puerto. Lo voy a dar en Next. Le digo así. Es para aquellos que tengan ese problema. Uno de ellos soy yo que ya tenía ese problema, ¿no? Con mam. Y bueno, he hecho unas cuantas investigaciones y ya, pues ahí ya está saliendo, ¿no? Para que pueda, en este caso, configurarse lo que es mam. Y ahí tenemos mam. Vamos a entrar acá y como pueden ver ya tenemos tanto el Apache como el MySQL. Le damos clic aquí. Y aquí. Y aquí. Vamos a entrar al 80. Ahora sí debe estar entrando correctamente a mam. Ahí está. Vamos a entrar a phpMyAdmin. Yo también puedo entrar desde mi MySQL y QueryGrowse. Vamos a entrar con otra conexión. Y vamos a entrar acá, creo que sea el 3307. A ver. Vamos a ver por otro rato, ¿no? Vamos a ver que estoy iniciando. A ver, ¿dónde estás? Bien, está iniciando correctamente. Estamos en el localhost 3306. Ya. 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 Y bueno, estamos en esta parte de acá. Estamos en sistema prueba, ¿no? Como pueden ustedes observar, ¿no? Y en sí, vamos entonces a cambiar una parte de la conexión aquí. Vamos a aprender también cómo crear estos métodos de aquí, ¿no? Eso va en los siguientes videos. Vamos a irnos a la conexión. En este caso, vamos a irnos a acá. Y vamos a hacer una prueba de lo que estamos haciendo. 3306. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá y vamos a escribir localhost. ¿Y cómo está? Y está funcionando como un puerto 80. Estamos en el menú. Vamos a irnos. Menú. Punto php. Bien. Estamos en esta parte. Vamos a irnos en registro de clientes. Y como pueden ver, ya tenemos la foto del usuario en la tabla. Todo con php. Significa 436. 437. Vamos a mostrar aquí. Y ahí está la foto. Eso todo lo vamos a ver en el curso de php. Espero que se dé su máximo grado. Y hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Hasta un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!